Hola a todos y todas, yo soy Camila Rangel Smith y soy de Venezuela. Yo trabajo como científico de datos en el Alan Turin Institute, que es el Centro Nacional de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Reino Unido. Quiero empezar por agradecer al Papalek por invitarme a formar parte de la campaña de Mujeres Influyentes y así poder llegar a ustedes. ¿Qué es la ciencia de datos? Cada día se generan billones de gigabytes de información que viene de fuentes como los dispositivos móviles, buscas en la web, interacciones en las redes sociales, etc. La ciencia de datos es el impulso de convertir todos estos datos en información útil que puede hacer de beneficio del sector público, privado y también de nuestra vida diaria. La ciencia de datos es un campo altamente multidisciplinario. Usa ramas como la ciencia de la computación, la matemática, la estadística, la inteligencia artificial, entre otros. El título de científico de datos es relativamente nuevo, por lo que la mayoría que ejercemos como científicos de datos venimos de otros campos. Por ejemplo, yo soy físico. Estudié la licenciatura en física en la Universidad de los Andes en Venezuela y al terminar me fui a Francia a hacer un doctorado en física de partículas experimental. Durante mi doctorado en la Universidad de Paris-Tiderot y mi postdoctorado en la Universidad de Uppsala en Suecia, yo trabajé para uno de los experimentos asociados al gran colisionador de adrones en el ser. En estos experimentos tratábamos de entender los componentes más pequeños de la materia y esto lo hacíamos recogiendo una gran cantidad de datos que venían de las colisiones del acelerador y analizándolos. Yo soy una persona muy curiosa y a pesar que el mundo de la física de partículas es sumamente fascinante, yo sentía la necesidad de aprender otros campos, otras ramas y explorar cosas nuevas. Y ahí se fue que se me abrió la oportunidad de trabajar en ciencias de datos. Desde que estoy en ciencias de datos he podido trabajar en temas como psicología, economía, desarrollo de software, entre otros. Las herramientas que yo adquirí haciendo física me han servido mucho ahora en mi nuevo campo. Por ejemplo, aprendí a programar, a usar la estadística, la matemática y las habilidades analíticas y de lógica que uno adquiere cuando uno pasa mucho tiempo resolviendo problemas. Con esto, yo lo que quiero es animarlos a estudiar física u otras ciencias puras. A mí la física me ha abierto oportunidades inimaginables. Desde poder hacer investigación fundamental en el CERN, a hacer desarrollo de software en compañías privadas, a vivir en distintos países, a aprender nuevos idiomas o a trabajar en el Alan Turing Institute donde estoy ahora. Para mí estudiar física ha sido la mejor decisión que he tomado. Con esto quiero cerrar y agradecer nuevamente a FAPALEC por la oportunidad de hablarles a ustedes y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!